Hay que tener presente que detrás de esa ideación suicida hay un malestar, hay un problema que hay que encontrar y solucionar. Prestadle atención pero sin realizarle un interrogatorio. Buscad momentos de tranquilidad, de serenidad, donde se pueda comunicar y donde él vea que vosotros, sus padres, podéis haceros cargo de su dolor y que siempre vais a estar cuando él lo necesite.